Muy buen día, estimado agricultor. Mi nombre es Álvaro Castañeda y tengo alrededor de 20 años de experiencia en el tema de protección de cultivos. El día de hoy tocaremos un tema de suma importancia y relevancia para ti, el cual es el tema de resistencia de plagas y enfermedades a agroquímicos. El día de hoy estaremos explicando las razones por las cuales las plagas y las enfermedades adquieren resistencia a los productos químicos. Las principales razones son la utilización de productos de dudosa procedencia, el mal uso de los productos en donde subdosificamos, en donde no hacemos aplicaciones en momentos correctos y no rotamos mecanismos de acción. Esas son las principales razones por las cuales una plaga o una enfermedad pueden adquirir resistencia a un producto. Para seguir complementando sobre este tema, queremos aclarar el tema de los mitos. En el mercado agrícola existen muchos mitos sobre el tema de la resistencia de plagas y enfermedades a algunos productos. Uno de ellos es que las casas comerciales rebajan los productos para que estos ya no funcionen. Esto no es cierto, las casas comerciales no pueden hacer eso. Otro mito es el tema de rotación de nombres comerciales y de ingredientes activos. Muchos agricultores creen o están convencidos que rotando nombres comerciales o ingredientes activos están eliminando el problema de la resistencia. Sin embargo, lo que realmente debemos rotar son mecanismos de acción. El mecanismo de acción básicamente es la forma en la que el producto controla a la plaga y esto no está dado ni por el ingrediente activo ni por el nombre común, sino que por el mecanismo de acción. Entonces, uno de los mitos es que los agricultores creen que cambiando nombre comercial o ingrediente activo están eliminando el problema de la resistencia y realmente no. Lo que debemos derrotar son mecanismos de acción. La importancia de que las plagas o enfermedades no adquieran resistencia sobre ciertos productos agroquímicos está ejemplificada a lo largo de la historia. Tenemos ejemplos como el caso de algodón en Guatemala, en donde los productos ya no eran necesarios para lograr producir por la presión alta de plagas debido a temas de resistencia. Adicional a eso, tenemos casos más recientes como el caso de banano cigatoca, donde ha habido familias de productos que han perdido la eficacia del control de cigatoca. Al igual que en el caso, por ejemplo, de tomate con mosca blanca, en donde hay productos que ya no controlan mosca blanca y es debido a temas de resistencia de las plagas por un mal uso de las mismas. Entonces, por eso es importante que nosotros en la actualidad, en los diferentes cultivos que tengamos, sepamos utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición rotando mecanismos de acción para que en nuestro cultivo no aparezcan temas de resistencia de plagas o enfermedades. Para evitar problemas de resistencia de plagas y enfermedades a ciertos productos en tu cultivo, es importante que recordemos las siguientes soluciones que tenemos. La número uno es rotación de mecanismos de acción, no rotación de nombres comerciales ni rotación de ingredientes activos, porque lo que debemos derrotar es la forma en la que el producto controla la plaga y para eso debemos derrotar mecanismos de acción. En el mercado regularmente siempre hay de dos a tres o hasta cuatro mecanismos de acción diferentes, entonces debemos de consultar la ficha técnica en donde podamos encontrar cuál es el mecanismo de acción o preguntarle a nuestro asesor cuál es el mecanismo de acción y rotar las aplicaciones en base a eso. La segunda solución para evitar el problema de resistencia es el tema de aplicaciones correctas, no subdosificar, hacer aplicaciones en momentos adecuados. Para esto debemos consultar la recomendación del producto que estamos utilizando en cuanto a dosis y momento de aplicación. Y por último, no olvides adquirir productos confiables de casas comerciales de respaldo, pues eso va a asegurar la eficacia en el control de tus plagas. Gracias por acompañarnos en esta cápsula informativa. Nos vemos a la próxima.